Muy bien, una nueva entrevista en Canal del Sur, esta vez con un invitado importante para la comuna de Puerto Montt, una persona que está dispuesta a luchar para quedarse con el sillón alcaldicio, con el control de la municipalidad. Estamos con Iván Vera, una persona conocida en el ámbito de la educación y también con cierta trayectoria política, aunque esta es primera vez, según nos contaba, que se va a medir si es que la realidad se lo permite, ¿cierto?, dentro de la arena política. ¿Y por qué decimos si la realidad lo permite? Porque la verdad es que entendemos, Iván, junto con Saludarte, sabemos que ha habido más de algún obstáculo para que tú puedas ser candidato. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Yo agradezco a tu canal, a que pueda ser una expresión ciudadana. Yo estoy muy contento porque hoy día, yo siempre digo que hoy día es la gran oportunidad de los independientes, de las caras nuevas. Fundamentalmente porque si nosotros recogemos los últimos dos años de vida ciudadana y la vida cívica de Chile, sabemos que estuvieron las movilizaciones estudiantiles que logró convocar en forma transversal, pasando a todos los partidos políticos, clases sociales, un gran sentimiento que era mejorar la educación, gratuidad y en definitiva un llamado a atención a la clase política en general, que hay cosas que hay que cambiar. Después estuvo Magallanes, nuevamente la ciudadanía se expresó por sobre las cúpulas, por sobre el gobierno, por sobre todo lo que uno pudiera decir dentro de los cánones históricos. Y posteriormente tenemos el último reflejo de expresión ciudadana con el tema de Aysén, con un dirigente que tuvo los cojones, tuvo la virtud de ser un hombre ponderado, un hombre que luchó por su causa, que era la expresión de Aysén, de las miles de necesidades de gente, de miles de ciudadanos que estaban por años postergados. Por lo tanto en cada uno de esos tres elementos, podemos replicar más en Calama y en otras ciudades, la voz de los independientes, de los que están aburridos de las promesas, de los partidos, hoy día tienen una posibilidad de expresarse a través de una candidatura independiente que me toca a mí poder comunicar. Sin embargo tú estabas buscando un cupo dentro de la alianza y al parecer la recepción no ha sido tan buena como tú esperabas. No, mira, la verdad es que no es tan así. Yo digo que primero la alianza tiene que leer bien, la lectura tiene que estar a la altura de lo que el país está viviendo. Los partidos políticos tienen que abrirse a la comunidad, la expresión ciudadana no la pueden bloquear. Y si bien yo pido primarias en renovación, y si las hay, estupendo. Hoy día decía el secretario general de Renovación que en Puerto Montt había una encuesta. Yo digo que tiene mayor expresión ciudadana una primaria. En la encuesta van a ir los candidatos que están inscritos en Renovación Nacional, en esa encuesta. Que entiendo que son tres, Miguel Ángel Gómez, Jaime, Bram y Pepe Segura. Y yo voy a observar con atención el desarrollo de esa encuesta que hay que ver qué empresa la hace, cuál es la modalidad. Que tenga cierta seriedad también. Ahora si la hacen en el Centro de Estudios Públicos, yo invítenme, no hay problema. O voy a dimarca. Pero yo digo que es mejor expresión ciudadana el voto. No hay que tenerle miedo al voto, a la expresión de cada uno de los pobladores. Y yo en esta apuesta voy por el lado de los independientes. Voy a ir hasta el último día de la elección en octubre. Voy a jugarme y a poder transmitir en definitiva mi propuesta, que no es otra que escuchar a la gente. Primero nosotros nos vamos a dedicar, durante todo el mes de abril, a preguntarle a la gente cuáles son los problemas. Porque muchas veces uno piensa que son los problemas y la verdad que es mejor preguntarle a la gente. Y el eslogan de mi campaña dice, tu opinión vale, tus votos suman. Y yo digo que por ahí está la puerta abierta en esta municipal nueva, en esta elección municipal nueva. En el sentido que Rabin hizo una gran gestión. Él además tiene un gran cariño en la población. Y hoy día él no va a la reelección. Y que ojalá le den, en este caso son las instancias partidarias de su partido, un cupo al Senado. Y yo creo que sería un gran senador y que nos va a ayudar siempre. Por lo tanto yo recojo la inquietud de la gente de que hoy día es posible levantar una candidatura independiente. Sin los partidos, sin clases sociales. Y cuando yo visito a Pablo Gustavo, a la Feria Presidente de Ibañez o a Leerse. Tú te das cuenta, el cariño de la gente de ahí se puede. No es fácil. ¿Qué pasa si en la alianza finalmente se cierran las puertas? ¿Estás dispuesto a ir tú hasta el final como independiente? Claro, yo voy como independiente. Yo voy como independiente hasta octubre y ellos van a elegir en este caso su... Si hacen primaria que me inviten para hacerla más competitiva. Si no hacen primaria y es una encuesta que haga el Centro de Estudios Públicos o a Dimarco. Si no fuese así y no voy a estar en la papeleta, no porque yo no quiera, sino porque no se dio la posibilidad seguramente del reglamento. Yo voy a ir de candidato como independiente hasta octubre para que la ciudadanía pueda expresar... Si yo los convoco con nuestras propuestas, porque en mi propuesta no hay nosotras. Tengo variados proyectos para el puerto de Mon. En este caso recuperar la costanera, hacer un nuevo muelle y mercado en Angelmó, remodelar Angelmó, un liceo técnico profesional acuícola en Alerse. Tengo la posibilidad de decirle a usted que además todos los proyectos que la ciudadanía nos expresa en la consulta durante el mes de abril, tenemos largo tiempo para nosotros, largos 6 o 7 meses para nosotros poder comunicar a los jóvenes. A los jóvenes hoy día tienen la posibilidad del voto, que no la tenían antes. Hoy día pueden expresarse y decirle me gusta este candidato. Es cara nueva, no están los partidos, tiene propuestas. Eso con humildad, sin soberbia. Mi condición humana es como la de cualquier puertomultino chileno, en el sentido que yo vengo de la clase humilde, esforzado, en el sentido que soy hijo de obrero. Mi padre fue toda la vida obrero de la construcción. Mi madre dueña de casa, 5 hijos, el menor, no pude ir a la universidad porque no teníamos las lucas. Pero eso no me aminoró, no me puso triste, sino saqué un título de contador en el comercial y me premió la vida siendo emprendedor. Logramos construir con mucho esfuerzo un colegio que en Puerto Rico se llama Patagonia College, que es de clase media, que tiene alumnos vulnerables, que tiene alumnos de todos los estatus socioeconómicos. Tú tienes muchas ideas, Iván, varios proyectos en muchos sentidos que funcionan, por lo menos por lo que hemos visto en el papel, bastante bien. Sin embargo, hay dos temas centrales. Uno es cómo se gestionan los recursos, cómo se desarrollan los proyectos y también el equipo. ¿Tú crees que puedas llegar al municipio, tener un equipo como se necesita para controlar y hacer la gestión de un municipio tan complejo, tan grande como el de Puerto Montt? ¿Y en ese sentido qué opinión te merece el equipo que tiene o que tuvo Raín Renan Quinteros? Mira, yo creo que uno, en estas propuestas, hay distintos modos de financiamiento. Uno, que son aportes propios al municipio. Dos, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tres, el Gobierno Regional. Aporte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces, si uno pretende tratar de hacer todos los proyectos solo con recursos del municipio, sería una mentira. Aquí hay que hacer la pega con un equipo de planificación que existe. Aquí, tanto el alcalde actual, don Ravín, tiene su equipo de planificación. ¿Y tú tienes el tuyo? Pensando en tu... No, la mayoría de sus equipos son funcionarios de planta, funcionarios a contrata, que hacen su pega, planificando la ciudad de desarrollo, asedio nato, en este caso, los distintos departamentos, educación, salud y todo. Pero las cabezas, ¿tú sabes que son funcionarios de confianza? Son cargos de confianza, pero sí, a ver, yo digo, aquí no hay, tiene que pensar que, porque cambia alcalde, poco menos que va a salir una fuga de todas las personas que trabajan y han aportado al desarrollo de la municipalidad y de la comuna. Yo creo que aquí hay grandes personas que están capacitadas para seguir. Aquí no, uno no tiene... Ya pasó la época de esto de, porque tú perdiste, poco menos que tú tienes que ir a cesante y la persecución. Eso yo creo que no corresponde. Estamos en otras épocas. ¿Tú seguirías trabajando, por ejemplo, con Marcelo Utrera, gente que es claramente militante de un partido que no... Él está disponible a seguir aportando a la comuna, pero estupendo. Yo no le voy a aportar ninguna posibilidad a ninguna persona que tenga la entrega al servicio público y que, en definitiva, pueda seguir aportando. Yo estoy convencido que los recursos se pueden buscar. Para eso hay que solicitar los estudios pertinentes con los equipos de planificación y, obviamente, que algunos proyectos son más fáciles porque tienen menor cuantía. Pero hay otros que necesitan el apoyo de organismos, ¿no es cierto?, que están para eso, están para solicitar recursos. Uno de esos, yo digo que esta idea mía de la remodelación de Ángel Mó, de hacer un nuevo muelle de mercado donde se puedan vender la gente de todas las islas, las hortalizas, sus productos, en forma de un techito, bien hecho, con mesa, con agua, donde puedan, en este caso, exponer y exhibir sus productos. Sin lugar a duda que tenga mil estacionamientos, en este caso. Hay un montón de empresarios en la zona, tanto de la empresa privada, de la construcción, de la vivienda, que están ansiosos de seguir participando y colaborando en el desarrollo de Puerto Montt. Entonces, ellos no se van a arrestar a que podamos construir el mercado, en este caso, el mercado de Ángel Mó, Ramón del Aldo, darle una línea arquitectónica, darle seguridad. Yo el otro día estaba con la presidenta, en este caso, del sindicato de Ángel Mó, y ella me expresaba, Iván, seguridad. ¿Y qué seguridad? Cámara de vigilancia, un guardia, en este caso, ofrecer cursos a través del Cense de Capacitación de Inglés Básico a todo el personal que atiende, porque vienen turistas, que son extranjeros, que no manejan a lo mejor el español. Pero lo que yo digo es que se puede. Así como decía Masú, vamos que se puede, se puede. Aquí nada, yo te digo, nosotros cuando estábamos construyendo el colegio, y recién era una idea, hace cinco años atrás, y yo le decía a mis amigos, vamos a hacer uno de los mejores colegios de la zona, sea, pero bonito o en el papel. Bueno, se puede, se puede hacer. Y yo cuando le decía, en este caso al canal, en este caso a Juan Carlos de Alerce, yo le decía, mira, el Colegio Liceo Técnico Profesional Acuícola, que es el que se va a empezar a construir en octubre en Alerce, es porque vamos a producir cambios. Y yo a todos los profesores les digo, a ustedes no tienen techo, son de innovación completa. Es posible hacer trabajo en la cultura, en el deporte, en muchos aspectos. Lo vamos a seguir haciendo paso a paso, estos son proyectos realizables. No son cosas que no se puedan hacer. Es de conversar, no se trata de imponer. Pero la mejor propuesta que nosotros esperamos recibir de los ciudadanos de Portomón es con tu opinión, vale, a través de nuestros encuestadores que van a pasar para preguntarles, ¿qué quieren hacer en su barrio? Bueno, muchas veces uno piensa que es un A y puede ser, no queremos la limpieza. Que en otro lugar nos van a decir la seguridad, en otro lugar nos van a decir el cuerpo bombero, o en otro lugar nos van a decir otras inquietudes que a lo mejor nosotros ni siquiera imaginamos. Hoy día tenemos que preguntarles a nuestros amigos de cada barrio cuáles son las necesidades que legítimamente ellos expresen a través de Tuvibión Vale, con este candidato independiente que no tiene otro afán que poder con una cara nueva representar al mundo independiente. Muy bien, Iván. Un gran desafío. Entonces, por lo tanto, una tarea compleja en estos próximos meses. Te deseamos suerte y te agradecemos el haber estado en Canal del Sur con nosotros conversando esta tarde. Yo te agradezco esta invitación a través del Canal del Sur, porque de verdad yo lo hago con entusiasmo, con prudencia. Muchos me dicen que es titánica, pero yo digo, vamos, que se puede. Agradezco que los medios de comunicación puedan dar esta tribuna y yo estoy deseoso a aceptar una invitación de ustedes a cuando haya el debate, sin ningún problema, con respeto, con prudencia, porque yo creo que es la forma que tenemos hoy día de participar en democracia. No nos olvidemos que hoy día van a haber, ojalá, 10.000, 12.000 nuevos votantes en Portomón, que es la gente joven, que va a ser a través de la inscripción automática, que van a tener la posibilidad de decir esta propuesta me gustó, esta cara nueva me gustó, o otro candidato, pero lo importante es que tienen hoy día la validez de ir a votar, de marcar su rayita, tu opinión suma. Y eso es importante que para el desarrollo de Portomón. Te agradezco una vez más, muchas gracias y espero poder seguir transmitiendo mi mensaje para que ustedes puedan decidir en forma libre y soberana cómo se desarrolla en los próximos cuatro años esta hermosa comuna. Gracias. Muy bien, Iván Vera conversando con nosotros en Canal del Sur.